¿Tienes idea de lo que le sucedió a tu familia? ¿A mi familia? ¿Por qué no se lo dices tú? Dile qué fue lo que le hiciste a su familia Veamos por dónde comienzo ¡Eres un miserable! ¿El de mi Goku? ¿Dónde? ¿El de tu padre? ¿Eres un papá? ¿Mi hijo? ¿Oper? Seguro que nunca te perdonaremos lo que hiciste ¡Y ahora sí estoy muy enojado por lo que hiciste! ¡No, no, no! ¡Si tú nunca te hubieras ido! ¡Mamá! 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 ¡Si el tiempo fuera nuestro amigo! ¡Hace tiempo que me mataste a mi papo más! ¡Y me estás muy guapo! ¡Si hubiéramos insistido! ¡Que hubieras ido! ¡Si no te hubieras tenido! ¡No te hubieras tenido! ¡Si no te hubieras tenido! ¡No te hubieras tenido! ¡A toda mi mamá! ¡Primero te robas mi cuerpo! ¡Si tú nunca te hubieras ido! ¡Y los asesinos a él y que acoten! ¡Si el tiempo fuera nuestro amigo! ¡Si hubiéramos dejado todo a un lado! ¡Si hubiéramos insistido! ¡Que hubieras ido! ¡Si no te hubieras despedido!